Hola, ¿quién habla? En unos momentos recibirás una llamada por cobrar de ESTOY TONTO Hola, ¿quién habla? ¿No tienes libros de ESTOY TONTO? Sí, aquí hay una, ¿por qué? Oye, espera, no entiendo No tengo tiempo para hablar contigo porque estoy a la mitad de un problema de matemáticas, adiós Ay, Mordecai, somos los mejores bromistas del mundo, ¿no lo crees? ¿A quién llamarás? Al bromista maestro TANTO CIELO ¿Tienes un hijo que se llama ESTOY TONTO? ¿Tienes un hijo que se llama ESTOY TONTO? ¡A mixte di canza luftafon Ferro, ¿sabes? ¡Aufrengen! ¡Aferro! ¡Dominatus! ¡Berlin is burning!